¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajos! ¡Bajos, Perino Corotes de Gusano travieso! ¡Esto se hace el hombre en un barrio de tu barrio! ¡Paporte Quila! ¡Las alasquime! ¡Feliz que chico de gato fantasma no hay el mágico! ¡Gusano, dusé! Bueno, Polisunciado, y Señora Más con el señor selected vidrio de la noche y bueno, nos invitamos a la banda que se posee a un limito tanto poco a poquito van a comprar un segurellito licenciado esta fecha de inicia el pechicanito el Daniel Hernández ha licenciado el Daniel Aguirre de aquí para que ver muchísimo gusto licenciado su público musical el Daniel Aguirre